Seguimos hablando de la energía eólica, tenemos otra entrevista que también nos va a poder visualizar un poco más de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos con el ingeniero Nelson Urizara Carapi, encargado de Planificación y Estudios de la Unidad de Proyectos Eólicos en Decorani. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá en Morada Azul. Muy buenas tardes, Andrea, y bueno, un gusto, un placer poder ayudarles y apoyarles con el tema, todo el tema eólico. Ingeniero, por favor, queremos conocer un poco más de esos avances que tenemos en nuestro país sobre esta energía alternativa que ya estamos generando en Bolivia. ¿Cuáles son estos avances que nosotros tenemos en la generación de esta energía? Bueno, prácticamente a partir del año 2010, Bolivia empieza a ingresar a la generación de energía eólica con el primer Atlas Eólico de Bolivia que se inició en 2010. A través de eso yo tuve la oportunidad y el honor de poder iniciar juntamente con la Unidad de Proyectos Eólicos para hacer los primeros estudios del primer parque eólico y es así que en 2014 se inaugura el primer parque eólico en Bolivia, en Cochabamba, se llama Coipana. Actualmente tenemos tres parques adicionales en la ciudad de Santa Cruz, estamos generando o tenemos una potencia instalada de 135 megavatios que en estos cinco años desde que se ha iniciado el primer parque hemos quintuplicado la potencia instalada y lo que se viene ahora es la ampliación de la fase 2 del parque Guarnes y un parque en la ciudad de Tarija, en la zona de la Ventolera. Ingeniero, ahora ¿cuántos aerogeneradores ya tenemos en nuestro país? Hablando de esta generación que ya tenemos de la energía eólica. En total tenemos 40 aerogeneradores, son tres tipos de aerogeneradores que tenemos instalados. Los más grandes están en Santa Cruz que tienen una altura de buje de 120 metros. En Cochabamba tenemos ocho aerogeneradores de 80 metros de altura de buje y los primeros dos que son de 60 metros de altura de buje. Para tener una relación y para que los que nos están escuchando puedan darse más o menos una idea de la altura, el Cristo de la Concordia aproximadamente mide 40 metros. Entonces ya se podrán imaginar la magnitud de cada uno de estos aerogeneradores, especialmente los últimos que han sido instalados y puestos en operación en 2021 en Santa Cruz. ¿Cuánto se está invirtiendo, ingeniero, en obviamente obtener esta energía eólica? ¿Cuánto está el gobierno invirtiendo para poder tener esto? Y si se tiene el objetivo de que a nivel nacional podamos lograr que todos los departamentos puedan tener sus parques eólicos. Bueno, es un esfuerzo grande que justamente viene principalmente del apoyo del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y que la idea es cambiar la matriz energética actual que tenemos que provengan de puentes de energía renovable, no solamente eólico, también solar, biomasa, hidroeléctrico. Entonces, el tema eólico tiene sus características, cada tecnología renovable tiene sus características y bueno, dependiendo la zona es donde uno va a aprovechar ese potencial para poder iniciar nuevos proyectos. Ingeniero, para ir terminando, por favor, ¿cuáles son los sectores que más están beneficiando con este tipo de energía alternativa? Bueno, prácticamente todo Bolivia se genera, se beneficia de la energía que se va generando, pero específicamente los sitios donde se van a ejecutar los proyectos son los que también reciben nuevas fuentes de trabajo, transferencias de información, atractivos turísticos, etcétera, ¿no? Pero nuestro país en general es de beneficia con fuentes de energías renovables porque estamos siendo más amigables con el medio ambiente y lo que estamos haciendo es dejar un mejor futuro para las próximas generaciones. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos a conocer el avance que tiene nuestro país con esta energía. Vamos a estar esperando que este pueda realizarse a nivel nacional y que podamos tener más de estos aerogeneradores también para poder disfrutar y beneficiarnos de esta energía que es tan amigable con nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, Andrea. Bien, ahí seguíamos hablando de este tipo de energías que tenemos y enfocándonos más en la energía eólica, pero más adelante continuaremos ya con la recta final de Morada Azul hablando de los tipos de energías que tenemos en nuestro país y que ya los estamos generando. Enseguida volvemos con más de Morada Azul.